Debes y saber a dónde juegas, debes y saber que estás en la noche Tienes tu papá y vienes a mí, que es una sonrisa que hace de ti Másame por favor, tu mirad, y todo el día que he pedido de tu juicio Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Debes y el gusto que hiciste que vuelvas a morir Nunca se va, tu mirad, y todo el día que he pedido de tu juicio Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Nunca se va, tu mirad, y todo el día que he pedido de tu juicio Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Nunca se va, tu mirad, y todo el día que he pedido de tu juicio Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Quédate a vivir, la oportunidad, su linda sonrisa cada vez más Nino, nunca va a faltar, se vuelve a mí. Nino, nunca va a faltar. No, nunca va a faltar, se vuelve a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!